Es increíble. Oh, bien. Algo más con lo que puedes volverme loco. ¿Qué tanto puedes mantenernos a salvo? Esto es lo que nos hicieron. O ellos nos hicieron, no sé. A ver. La verdad revelada. Ayuda. Entonces, ¿de qué me sirvió que me hayan dado el Bile a esa monguera si nunca de casualidad iba a...? ¡Eli! Encontré una de las historietas que leíste. Bien. Bien. ¿No me olvidas antes de que te estés muriendo de hambre? Me recuerda a los de la temporada uno de The Walking Dead. ¿Los amigos cazadores hacen esto? Lindo. Y no, apuesto a que fueron los militares. ¿Por qué matarían a estas personas? No pueden dejar pasar a todos. Ah, entonces no. Y la gente muerta no se infecta. Sacrificas a unos pocos para salvar a muchos. Es una mierda. Sí. ¿Qué pasará cuando la comida se acabe? Buena pregunta. ¿Qué fue eso? No lo sé. Eli, agáchate. Eli, escóndete. Tenías varios blancos y no le diste a ninguno. Vaya. Si quieres que te enseñe, estoy mal. Sí, lo que digas. ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí. Están de turno en la autopista. No me sorprendería que hayan atrapado a otro grupo de turistas. Ese lugar es una mina de oro, malditos suertudos. Fíjate si encuentras comida mientras esperamos. No hay nada aquí. Sigamos avanzando. Dos navajos con dos usos cada uno. Son cuatro de ellos. Tengo navaja suficiente para acabarlos a todos, pero... Un buen clásico estrangulamiento. El disparo inicial fue para indicarme a que algunos de ellos traen armas. Aunque creo que este idiota no. ¡Cielo, Joel! ¡Blanquérenlo! Sí, ni que lo digas. Muy mal, muy mal manera de abordar la situación. De mi parte, pero... Bueno, mi super plan de estrangularlos de uno por uno falló debido a que... Simple y sencillamente me vieron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos trepar por el bus justo aquí! ¡Ese puente parece bastante alejado! Llegaremos allí. ¡Oh! Es raro encontrar un punto de control sin soldados. Así es como se ve en la mayoría de las zonas. Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo. Bastardos corruptos. ¡Fedra! ¡Queremos nuestra ración! Dejen de alimentarnos con mentiras. ¡Criamos nuestra ración! Federación del desastre... Agencia Federal de Respuesta a los Desastres. Fuerza y Seguridad de Incidentes. ¿Por qué les negarían la comida? A veces se agotaba. La mayoría de las veces se la guardaban. Créeme, pasaba todo el tiempo. ¡Ay, qué caray! 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 ¡Gracias! ¡Ay, qué caray! Sí, yo también. Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área, ¿de acuerdo? Estuvimos toda la noche persiguiendo a este turista. ¿Tú estuviste allí? Escuché algo de eso. Sí, una chica. Simplemente no se rendía. Nunca había nadie con tanta energía. Tardamos unos minutos en liquidar a los demás y cinco malditas horas en atraparla a ella. Dios, a veces tienes que ganarte el pan. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando comenzó a dispararnos. Estúpida. Podría haber escapado. Mandé a dos tipos a mantenerla ocupada. Tomé mi rifle, alineé su cabeza con la mira y ¡pam! Eso fue todo. Cielos, deberías haberla dejado viva. Hacerla una de nosotros. No, ni modo. Esa chica nos hubiera matado mientras dormíamos. Ahora, ellos quieren ir por la izquierda y esos malditos van a ir por la izquierda. Espero que los chasqueadores tengan mucho... Sí, han de tener el super oído, ¿no? No. De nuevo, mandan más. Mismas mentiras. No lo sé. Suficiente gente para vigilar todas las oligas. Dice que podemos ampliar el periódico. ¿Y qué ganaremos con eso? No lo sé. Tal vez encontremos gasolina para hacer funcionar más generadores. Me gustaría restaurar uno de esos proyectores y mirar películas. Eso no sucederá. Escuché hablar de expansión demasiadas veces. Y cada vez que lo intentamos, termina con un montón de nosotros muertos. Como lo sabes, las cosas pueden cambiar. Mantén a raya tus expectativas, Gomesito. Vivirás más tiempo. Atente, eso. ¡Difaz! Ah, sí me marcó el que estaba del otro lado. ¿De qué diablos me sirve bajar? El otro está de eso. ¡Gracias!